Música 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 Que soy para ti como cualquier camisa Que te marches a arrugar Al botar de tu risa Música Te tengo que tomar en tu casa, con tus laburas y lloras siempre pasas, yo te cuento y te cuento lo que pasa. Déjame libertad, te voy a pasar la mañana, en la espera de la noche, en la espera de la noche, para ver si te cuento lo que pasa. Déjame libertad, te voy a pasar asesino, disfrazado de asesino, con la muerte a la cara, en este grato confundido. Déjame libertad, te voy a pasar la mañana, en la espera de la vida. Contigo, pero solo ya. Contigo, pero solo ya. Bueno, por ahorita lo que viene siendo ya lo más reciente, por supuesto.